El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un hecho histórico y desde 1910 en un congreso en Copenhague las mujeres se reunieron y decidieron hacer de esta fecha una conmemoración no solo internacional, sino que reivindicara en ese momento fundamentalmente los derechos al voto, el derecho a la participación de las mujeres y mejores condiciones laborales y condiciones de trabajo. Hemos reivindicado esta fecha como un reconocimiento a la historia de las luchas de las mujeres por sus derechos, por el derecho al voto, por igualdad de oportunidades y pensamos que cada año tiene un énfasis distinto y este año, el énfasis del 8 de marzo, las mujeres lo vamos a conmemorar en el sentido de reivindicar el papel y la participación de las mujeres en la paz. La conmemoración que vamos a realizar del 8 de marzo se ha convertido en hito en tanto que es la primera vez que las culturas, las artes y los saberes organizan una conmemoración no solo a nivel de Bogotá, sino con cubrimiento en el territorio y en alianzas con otros ministerios y con la sociedad civil. Colombia, potencia de la vida.